Esto de los engaños telefónicos surge desde hace ya aproximadamente un tiempo y diría yo un par de años que se ha empezado a desarrollar esta nueva metodología, lo cual mucha gente ya tiene conocimiento y otra gente por ahí no. Bueno, nosotros desde la comisaría y de la policía de la provincia estamos haciendo una campaña de prevención para la cual todos los vecinos puedan tener conocimiento de esta maniobra que suele ser utilizada por los delincuentes y a su vez que tengan el conocimiento de cómo reaccionar ante cualquier eventualidad. En primer lugar, nosotros lo que recomendamos es que cuando reciba una llamada de una persona a la cual no tenga certeza de quién es, que no sea del entorno familiar, de amistad, ante la duda corta el llamado. Si realmente el llamado es importante, le van a volver a llamar. Usted tiene tiempo de chequear esa información, si realmente es de algún organismo público del Estado, generalmente suelen decir que son de organismos previsionales, que ha sido beneficiado con algún plan plano o alguna cuestión de esa. Si hay algún llamado de eso y realmente es interesante, le van a volver a llamar. Ante la duda es que corte la llamada. Si en el caso de que le den a conocer de que algún familiar le ha pasado algo, alguna situación de esa, lo mismo. Corte la llamada, se contacta con esa persona, trata de chequear, de confirmar esa información, sea certera o no. Y una vez confirmado eso, de que no es así, contactarse inmediatamente con la policía. Claro. Sobre todo teniendo en cuenta que por ahí surge en ese momento desesperación, digo, cuando se trata de decirles que es un secuestro de algún familiar o un secuestro virtual, incluso un acting desde el otro lado también del teléfono, cae presa la desesperación la gente, pero en realidad tiene que hacer, digamos, colgar y llamar a la policía, ¿no? Sí, sí, es muy común. Inclusive muchas veces lo llamo a una hora de la madrugada donde la persona por ahí está descansando, está media desprevenida, media confundida y esta gente se favorece de esa situación. Pero yo creo que con una buena campaña, poniendo en conocimiento a la gente, la gente va a tomar ya más conciencia y va a estar más preparada, más prevenida para afrontar una situación de esta. Yo sé que se siguen líneas investigativas, pero bueno, por ahí también se conoce en otros casos que los llamados tal vez sean desde lugares carcelarios o lugares especiales que se hacen o de terceros, a través de maniobras de terceros, ¿no? Sí, sí, afirmativo. Eso suele suceder. En algunos casos esclarecidos se pudo comprobar que sí, que los llamados provenían de establecimientos carcelarios, valiéndose de algunas cuentas, algunos CBU de familiares y demás. Sí, las investigaciones siempre avanzan a raíz de diferentes informes, de sabanas telefónicas, titularidad de cuenta y demás. También es cierto que las entidades públicas, ya sean CES o cualquier otro, nunca solicitan números de claves, ni CBU, nada por teléfono, ¿no? Por supuesto. Exactamente. Todo ese tipo de información no hay que brindarla telefónicamente. De última se lo hará en el edificio físico de la institución y ahí se hará el trámite correspondiente. Telefónicamente no hay que brindar ningún tipo de dato particular, ni financiero, ni de ningún tipo. Comisario, usted me decía, ya es cierto, hace tiempo que se viene llevando a cabo esta modalidad, pero ¿es cíclico, digo, o va rotando también en distintas zonas? Porque hemos visto que se ha intensificado en estos últimos, bueno, en este mes, en estos últimos días, en toda esta zona del departamento San Justo, ¿no? Sí, son temporarios, digamos, se podría decir. En determinada época, por un periodo de a lo mejor 15 a 20 días, se reciben reiteradas denuncias o por ahí avisos de este tipo de llamados y después por un periodo de 2 o 3 meses o más tiempo, no se toma conocimiento de ningún hecho de esta característica. Un ejemplo, por ejemplo, de voto, ayer recibió la comisaría de voto 15 denuncias simultáneas de este tipo de maniobras, ¿no? Exactamente, exactamente. Suele pasar de esta manera. Buscando por localidad también. Exactamente. Suele ser esa la metodología. Bueno, ustedes, sus comisarios, están haciendo una campaña también de folletería para que se tenga en cuenta, digamos, algunos tips, algunos ítems, incluso también cuando van recorriendo por seguridad van entregando estos folletos, ¿no? Sí, hemos tomado la iniciativa de pegar unos folletos, unos panfletos en los edificios públicos, el dispensario, entidades financieras, para que el vecino cuando acude a esos lugares, mientras espera hacer el trámite, pueda leerlo, interiorizarse de la cuestión, qué medidas de precaución puede tomar, a qué número debe contactarse por la policía si le hiciera falta, y a su vez también un folleto para ser entregado a domicilio, digamos. Para recordar, entonces, ante cualquier llamado extraño y cualquier duda, comunicarse con la policía, ¿no? Exactamente, exactamente. No brindar datos, cortar la llamada, contactarse con la policía, y a posterior, si vuelven a llamarse, tomarán intervención en el tema.